Hey que onda chicos, sean bienvenidos a otro video, el día de hoy les voy a mostrar un video que tenían latado desde hace mucho tiempo y pues creo que es un buen momento para mostrárselos, el día de hoy vamos a ver los mejores memes, los mejores memes de los Acosta Ahora si viene lo chido Este muchacho está a punto de jugar su videojuego favorito y cuando lo abre, pum, es un disco de los Acosta Eso no me lo esperaba La morra que se apellida Acosta, esto fue forjado por los dioses antiguos, si amigos, un disco de los Acosta El psicólogo, el calamardo Acosta no existe, el calamardo Acosta A los 18 diciendo que iba a ser rockero toda la vida, yo hoy en día escuchando y cantando canciones de los Acosta Mi alarma, yo vi en Agustín soñando que soy el vocalista de los Acosta Otro día sin ser el vocalista de los Acosta Un muchacho está viendo en YouTube la canción como una novela de los Acosta y le llega un mensaje Me encanta porque escuchas puro rock Si no conoces a esta legendaria banda de metal, no sabes de música, los Acosta El güey de los Acosta escribiendo sus canciones ¿Cómo podremos olvidar a estos dos cracks si muchos nos enamoramos con alguna de sus canciones? Esta no es de los Acosta pero me gusta mucho Cuando suena una canción de Grupo Brindis Güey mi canción Bueno amigos si les gustó este video los invito a que se suscriban Y lo compartan para que más gente se ría de estos memes que están increíbles Hasta la próxima